Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente mostrándoles una forma sencilla y bonita de hacer un arreglo floral ahora que se acerca el día del padre. Vamos a enseñarles un tipo de arreglo muy fácil de hacer, muy sobrio como debe ser un arreglo para el padre y con una combinación y una paleta de colores que va a ser adecuado para un caballero. Vamos a utilizar desde el blanco subiendo con los tonos amarillos, salmón hasta llegar a un naranja combinado con café y amarillo que le va a dar una tonalidad muy linda. Vamos a utilizar una caja de una madera corriente, cualquier tipo de madera que ustedes hayan tenido, el oasis lo hemos puesto con un plástico en la parte de abajo para que no cuele el agua que va a soltar y sobre esto vamos a trabajar. Vamos a darle un estilo que en floristería y en joyería se llama el estilo pavé que es muy pegadito a la base, las flores se utilizan todas del mismo tamaño pequeñitas por eso les decía que es fácil que ustedes puedan hacerlo en sus casas y lo que vamos a ir haciendo es una combinación, yo voy a utilizar únicamente flores pero ustedes perfectamente pueden utilizar follajes también, pero en este caso yo quiero mostrarles lo lindo que se ve con flores únicamente, así que vamos a comenzar. Primero voy a darle una parte alta a mi arreglo para lo cual he arreglado en un ramo las rosas blancas, estas rosas blancas las las voy a cortar y las voy a amarrar en un buquete que me va a servir lo que es lo que me va a dar altura, voy a hacer como una valla, una especie de valla aquí en la parte de atrás donde yo le voy a dar fondo a este buquete que voy a colocar en la parte de atrás esto es lo único que va a resaltar, de ahí todo lo demás va a ir pegadito, pueden poner ya el ramillete hecho, listo, como lo voy estoy haciendo yo, un poquito inclinadito hacia el frente o pueden ir poniendo una por una las flores. Voy a empezar a hacer líneas con las rosas ahora voy a hacer otra línea con los tigríos siempre que hagamos un tipo de arreglo como este tenemos que ver o jugar con una misma paleta de colores o a poner colores en contraste pero siempre cuidándonos de utilizar diferentes texturas vamos con la otra parte de nuestro arreglo y a esta le voy a colocar estas flores que como pueden ver si son y aquí vamos a poner estas pelotitas también en la orilla como para darle un marco ahora vamos a usar solidagos para llenar la parte de adentro he guardado estos hipericum se llaman estas pelotitas que vienen en diferentes colores para terminar de rellenar la parte de enfrente es una idea para que ustedes dejen volar su imaginación y puedan colocar en esta parte cualquier cosa que ustedes quieran regalarle extra espero que les haya gustado que puedan de esta forma estos arreglos sencillos fáciles de hacer puedan hacerlos en sus casas como les recomiendo incluso únicamente de utilizando hojas las gracias y y y y y y y y y